Gracias por seguirnos acompañando y bueno, este va a salir de casa, tome sus precauciones, abriga a los niños, aunque el sol podría aparecer alrededor de mediodía, en contraste a lo que hemos vivido en los últimos días, con los cielos muy nublados, la temperatura marcando entre los 11 y 12 grados, la humedad en 93%, el viento en completa calma y la presión en 1020 milibares. Para el área metropolitana, temperaturas que van desde los 10 grados para San Bernabé, Obispado, Guadalupe, Escobedo, San Nicolás y Cadereyta, Apodaca y Juárez marcando los 11 grados como temperatura máxima, Santa Catarina y García marcando los 9 grados y para San Pedro temperatura de los 10 grados centígrados. Por otra parte, en el resto del estado podemos observar temperaturas de 15 grados para Anáhuac, Sabinas marcando los 14, al igual que Colombia, Cerralbo, temperatura de 14, Santiago 11, Allende marcando los 12 grados centígrados, Galiena 11 para Linares, temperatura de 13 grados centígrados y Teral marcando los 12 grados. Por otra parte, el día de hoy una temperatura de 20 grados, esto debido a como se lo comento, la posibilidad de salida del sol está alrededor de mediodía, lo que hace un ascenso en la temperatura. Los próximos días continúan temperaturas de 19 y 18 grados para viernes y sábado, la posibilidad de una llovizna se encuentran presente en este día a partir del domingo. La temperatura tiene un ligero ascenso debido a que la posibilidad de chubascos desaparece, 22 grados como máxima para el día, para el día domingo, lunes marcando los 23, 15 como mínima y para el martes una temperatura máxima de los 24 grados centígrados. Por otra parte, nuestra siguiente fase lunar será un cuarto creciente que dará entrada el martes 20 de noviembre a las 8 con 31 minutos. Hasta aquí el avance del pronóstico del tiempo, continúe bien informado aquí en las noticias.